¡En corto! Recuerden no textear mientras manejan. Mandando un mensajito y de eso no me escucho. Desde ahí aprendí que no. No hay que hacerlo, no es bueno. Stephen Hawking lanzó una iniciativa muy interesante que se llama Breakthrough Listen y la idea es explorar en los próximos 10 años si hay vida extraterrestre. Se dice Stephen Hawking. No es Stephen aunque se escribe con ph. Muchos creen que es una situación fantoche esta idea que él propone y otros creen obviamente que pues tiene un gran prestigio detrás de su nombre y su trabajo y pues que esto pues va en serio. ¿De que hay vida extraterrestre? Yo creo que si hay vida extraterrestre. ¡Claro! ¿Tú no crees que haya aliens? Para eso van a usar telescopios especiales que busquen señales láser y espectros electromagnéticos. No porque no lo veas, no existe. Allá hay materia oscura. Allá hay cosas extrañas. Una mala noticia. Se murió el cofundador de GroupShark. Su nombre era George Greenberg. Tenía 28 años. Muchos creen que fue a causa de depresión porque él no tomaba, no hubo asalto, no tenía adicción a ninguna droga. Tu novio lo encontró muerto en su cuarto. Muchos creen que se suicidó a causa de una depresión porque el servicio dejó de funcionar hace unas semanas. Este servicio de música en línea llevaba funcionando casi 10 años. La gran desventaja es que no era un servicio legal y por eso lo cerraron. Pero tengo algo que decirte. ¡Ya los cacharon! Mmm, la infidelidad. Si usaron el sitio Ashley Madison, lamento decirles que su cuenta puede estar comprometida porque un grupo de hackers tuvieron información confidencial, tarjetas de crédito, direcciones de 37 millones de usuarios que usaban este sitio para encontrar pareja a pesar de estar casados. 37 millones de usuarios, 37 millones de infieles. Todos menos yo estaban inscritos. Oigan, ¿sabían que el año pasado en Sudáfrica mataron a 1.200 rinocerontes por caza furtiva? ¿Por qué esto es África? Y un grupo de investigadores británicos desarrollaron un sistema para detectar en tiempo real cuando los cazadores furtivos están buscando quitarles el cuerno a estos rinocerontes. Este sistema se llama RAPID y lo que hace es que tiene una cámara, GPS y sensores que los ponen dentro del cuerno del rinoceronte. No les hace daño, no los lastima. Y lo que va haciendo es que cuando el rinoceronte se siente amenazado, sus pulsaciones aumentan y entonces estos investigadores a través de una computadora están alerta a lo que le está pasando, les llega una notificación y ellos se encargan de avisarle a las autoridades que el rinoceronte está a punto de ser cazado. Hoy desayuné tarde y estuve de mal humor. ¿Adivinen qué personaje de Intensamente soy? ¡Qué desagrado! Otterbox nos mandó estos cases y esta semana probé este para mi iPhone. Entonces vamos a probar este case, que es súper resistente. Lo vamos a sostener. Uno, dos, tres... ¡Ya está cargando! ¡Guau! ¿Ya le di la rendición? O a veces es como así... Bueno, así se cae, más o menos. Bueno, pero más vale que se abra la carcasa a que se abra el teléfono, ¿no? Obviamente también hay para otros dispositivos como el Samsung Galaxy S6 Edge y el Moto X de segunda generación. Estos cases están hechos contra caídas de clasificación militar. Y en el caso del estuche o funda para iPhone 6, tiene una batería de 2600 mAh. Coméntenos si ustedes usan o no fundas protectoras para sus teléfonos inteligentes. Porque así va a ser la moda del futuro, ¿sabes? O sea, esto es como... ...bailando el futuro. ¿Y si bailas en las bodas? Pepe, 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 pepe... ¿Dónde te cae? ¿Dónde te cae? Les platico que el Museo Smithsonian acaba de lanzar una campaña en Kickstarter para preservar el traje del astronauta Neil Armstrong. La idea es recaudar medio millón de dólares. Uno, para preservar el traje que ahorita está en una cámara especial donde está haciendo cuidado y nadie tiene acceso a él. Lo que quieren es preservarlo para hacer una exhibición en el museo y digitalizarlo en 3D para usarlo con fines educativos. Como ustedes saben, este traje se usó en la misión Apolo 11, que fue cuando el hombre pisó la luna en 1969. Y esperan lograr este proyecto en el 2019, que va a ser cuando se cumplen 50 años de haber llegado a la luna. ¿No saben qué hacer hoy? Vayan al cine. Hoy se estrena Pixeles, la película que protagoniza a Adam Sandler y Pac-Man y otros personajes de videojuegos, donde todos son unos villanos que quieren destruir a la humanidad, o al menos eso es lo que vemos en el trailer. Hasta Pac-Man se vuelve malo, tan tierno que es, y se come la mano de... Iguatani-san, Iguatani-san. Y llegamos a una de mis secciones favoritas, que son los comentarios. Como Roberto Carrillo nos dice, El iPod hizo historia desde su primera aparición en el 2001, siempre serán los primeros en la música digital, al igual que los Walkman. Es correcto, Roberto Carrillo. Nos escribió Geth y dice, Hola Aura, te felicito por tu cambio en la película Ant-Man, saliste casi al final, pero actuaste genial. Carita feliz. Bueno, yo no he visto Ant-Man, pero espero que sea algo positivo, seguramente sale una hormiga gigantesca con dos dientes y cuatro manos y... Así que bueno, Geth, espero que sea bueno tu comentario. Que de verdad creo que sale algo así... Nos escribió Rammstein Alan y dice, Esa cara dice que te gusta el porno más que a mí. No, pues... Saludos. Ya terminó 1-0 en corto, pero recuerden que se publica todos los viernes, nos vemos la próxima semana, adiós. Es que me da pena, sobre todo si estoy en la cámara. Alimentación es la forma de ingerir las sustancias nutritivas para el ser humano. Debe ser por un príncipe... Por un príncipe... ... ... ... ... ...